Por hoy entramos a la actualidad, ante las críticas de la oposición que califican de poco clara la reforma educacional, el ministro Nicolás Isagirra descartó posibles cambios globales en esta iniciativa. Y en esto en el gobierno no hay dos opiniones. Queremos fortalecer la educación pública, gratuita para todos, que ha estado en una situación bastante desmedrada. Ya estamos haciendo bastante en esta primera parte de la reforma por la educación pública, pero seguiremos haciendo conforme vayamos mejorando la situación del profesorado, vayamos avanzando con la agenda corta de la educación pública, vayamos avanzando con el próximo presupuesto en materia de educación pública y finalmente lo que estará hacia fines de año con una nueva estructura para la educación pública.